Dos cebollas. Voy a ser director de cine. ¿Cuánto hace que no sales en una película? Para el personaje principal del Sheriff McCloud, porque estaba convencido que darías la humanidad que necesita este vigilante jurado para enfrentarse a los extraterrestres del espacio inter... Espera, espera. Medio limón. Quiero volver. Yo lo que estoy convencido es que con él podemos lograr un... un blockbuster. Pero me acostumbré a hacer eso de taxista, de militar, de médico, de policía, de ladrón, de torero... Pero todo eso se fue convirtiendo en una rutina. Una zanahoria. Solo te voy a hacer una pregunta. Capullo. Uno nunca sabe cómo va a acabar. Pero el director es un muchacho con mucha ilusión. Justo lo que a mí me falta para continuar en esto. Una pizca de sal. Tengo que hacerse corto. Yo no es que tenga muchas virtudes, pero... Si algo tengo es que sé reconocer el privilegio que le da a uno esta profesión, la de periodista, de poder conocer a gente, a personalidades, a incluso estrellas que perdurarán a lo largo del tiempo. Y si encima las puedes conocer a todas de golpe y los reúnes como los tres mosqueteros y D'Artagnan... Decía yo antes, Manolito Zarzo, uno es osado, pero es que en mi casa siempre se ha hablado de Manolito Zarzo. Don Manuel Zarzo, muy buenas tardes. Hola. Es que en casa me siguen llamando igual, Manolito, y en la profesión muchos compañeros me siguen llamando Manolito. Don Fernando Esteso, muy buenas tardes. El fersandito. Buenas tardes. Y Don Luis Varela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teníamos muchísimas ganas de que estuviera aquí. Hablamos con él hace tiempo y nos prometió que iba a pasarse por nuestro estudio. Yo no sé si Tirso Calero también era consciente del privilegio que es poder dirigir a gente con este bagaje. Tirso Calero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que ha sido un lujo poder dirigir esta película con este reparto, Zarzo, Varela, Esteso y además Jesús Guzmán, María José Alfonso, veteranísimos. Y bueno, es una película, yo creo que entrañable, humilde y sobre todo una película para actores y de personajes. La película se estrena este viernes, es blockbuster, la historia de unos cómicos a los que de pronto les deja de sonar el teléfono y ellos dicen, pero bueno, si yo sigo siendo el de antes, valgo lo mismo que antes, incluso tengo más experiencia. Pero ¿qué pasa? Que el cine murió para la gente de 40, de 50. ¿Cuándo dejó de sonar el teléfono, Fernando? Bueno, pues la verdad es que yo me aparté un poco, fue un poco culpa mía también. Tuve un tiempo que aparté de los escenarios, de las pantallas y luego, pues como dice el personaje... Porque tú interpretas a Fernando Esteso dentro de la película. Sí, es lo más gracioso del mundo porque nunca me habían ofrecido el personaje de Fernando Esteso. Entonces yo cuando me vi puesto en el guión dije, pues no me queda más remedio que decir que sí, sea lo que sea, porque sin Fernando Esteso... Imagínate, ¿quién me va a interpretar a mí? ¿Quién va a hacer de Fernando Esteso? Pues igual no se hace en la película. Entonces... Y lo dejan sin trabajo. La verdad es que fue muy bonito porque me deja de sonar el teléfono y sobre todo cuando quieres volver. Claro. Cuando quieres volver, como a mí me entró esas ganas de reiniciar o continuar con mi trabajo. Entonces lo dice también en la película que se me había muerto hasta el representante. Entonces me tengo que encontrar con otro, con otro que me conoce, conoce mi carrera, pero conoce lo que yo no conozco. Es que ya no conozco a ningún productor. Ya no conozco a los que están. Los que están piensan que soy mayor o... Y claro, hoy en día no hay papeles para mayores. Entonces, pues cogiendo con Luis Varela, hablándole cara a cara, con un actor que encima de ser un gran actor sabe hablar como nadie y sabe escuchar mejor todavía, pues entonces no te queda más remedio que interpretar. Y bueno, pues han sido unos momentos maravillosos que me han enamorado otra vez. Me enamoró en su día La extraña pareja, una comedia fenomenal que hice con Andrés Pajares. Pues bueno, me ha vuelto el amor por el cine y estoy en ello. Cuando estabais leyendo el guión, Luis Manolo, ¿qué sentíais? Porque veíais también identificado lo que ha sido parte de vuestra vida o os sentíais identificados con lo que le pasaba también a los personajes, que al fin y al cabo se está haciendo un homenaje a algo de lo que vosotros formáis parte, que es la mejor generación de cómicos que ha tenido el cine español y de la que vosotros sois parte también estelar, ¿no, Luis? No, yo... Ah, perdón. No, Manolo, Luis. Yo acepté porque justamente yo me sentí muy identificado con el personaje, no de mi vida, sino de tantos compañeros de los 60, los 70, los 80, los 90. Ha habido una serie de películas que hemos trabajado tanto y, por supuesto, hizo Tirso un guión maravilloso que yo nada más le dije, lo hago, porque me sentí dentro de esa historia como la de tantos compañeros y estoy encantado de haberlo hecho, por supuesto. Mira, me han dado el premio y todo en el Festival de Alicante, pues mira, no lo habré hecho muy mal, pero la verdad lo hice porque me sentí dentro de la historia. Luis. Sí, efectivamente, efectivamente, lo que pasa es que al leer este guión uno se mete dentro de él, pero sobre todo por una cosa, porque es tu vida, entonces lo entiendes mejor que nadie. La película cuenta la verdad, la verdad de nuestra profesión. Yo estoy cansado, lo he dicho muchas veces, en el concepto que tiene el público en general, en que nosotros es muy divertido todo, lo pasamos muy bien, te hablan de las tomas falsas, que de repente te ríes mucho y toda la gente se piensa que es que nuestra profesión es muy fácil, muy bonita, muy glamurosa. Y no es así. Esta película lo que cuenta es la realidad de nuestra profesión. Imagínate si aparte de la realidad de nuestra profesión en los momentos en que eres joven, te cuentan la realidad de cuando ya eres mayor. Y esta mañana me dijeron una cosa que decían, bueno, pero la gente que hay ahora, pues es como una tormenta de verano. No, lo terrible es pensar cuando dices, no, es que para mí ya es una tormenta no de verano, sino de invierno. Es muy frío, es muy frío. Y bueno, pues esto es la película en sí, la realidad de una profesión que la gente tiene a veces tan equivocada. Y yo me siento muy, muy orgulloso de contar de verdad nuestra realidad. ¿Por qué esta película, Tirso? Pues yo creo que es un canto de amor al cine y porque el cine ha supuesto para mí el motivo de seguir adelante, ¿no? Pero el embrión del guión de Blockbuster surge de mi amistad con Sancho Gracia. Sancho Gracia fue una persona que me ayudó mucho cuando yo llegué de provincias a Madrid y yo me enamoré de ese personaje y quería contar la historia de un viejo actor que está enfermo, pero que se resiste a no actuar más y aún sabiendo que está enfermo quiere morir con las botas puestas. Ese fue un poco el origen y escribí el primer guión para Sancho. Sancho, pues bueno, pues no pudo más con la enfermedad y el propio Sancho me recomendó a Manolo Zarzo. Rehice el guión y empezamos de nuevo y por eso la película, el primer fotograma de la película va dedicada a Sancho Gracia. Yo soy de los que no tiene problemas en presumir de las cosas buenas que tiene España. Y me gusta además hacerlo y hacer un poquito de lo que se llama ahora marca España y decir, oye, que no hace falta que hablemos todo lo bueno que son los demás. Pero hay una cosa en la que los americanos nos dan sopas con ondas. Y es que este tipo de, por ejemplo, a Tom Cruise no le dan un Oscar porque dice, ya, este tan guapo, tan joven, a Brad Pitt le pasa igual. Pero este tipo de homenajes, de reconocimientos, no solo con los premios, eso que tú ves en las galas de los Oscars, cuando se dicen nombres de actores o actrices y la gente se pone en pie y dice, qué bonito poder agradecérselo cuando está en su mejor momento. Pero este tipo de películas que se hace además para que el actor veterano se luzca, es que tienen un montón y se puede presumir de ellos. Luego hay otra gran diferencia, por ejemplo, en la industria cinematográfica americana tienen muchísimo más respeto por los veteranos. Y el ejemplo es que tenemos a Kirk Douglas con 96, 97 años y están continuamente haciéndole homenajes. En nuestro país hay actores que han dado mucho al cine español y están olvidados, retirados y es muy difícil ver actores veteranos en, por ejemplo, la gala de los Goya. Es muy difícil. Es decir, España, bueno, se sigue las modas, pero tienes razón en lo que apuntabas. En Estados Unidos se respeta mucho más al actor veterano, el actor de toda la vida. No, y aquí parece que a ese actor veterano solo se le molesta a ver si le va mal o a ver si tiene algún escándalo o a ver si podemos hacer algo. Y entonces le llamamos, Fernando, a ver, o Luis, ¿qué pasa? Oye, ¿te va bien? Sí, no, me va bien. Entonces no nos interesa. ¿No tendrás algún amigo y veterano en la profesión que lo esté pasando mal? Están deseando que palmes para poder meterse contigo. O hacerte algo con algún evidente. No dejar en paz ni a los muertos. O sea, nada, nada. Eso de descanse en paz es una mentira. Es una frase que es una mentira. ¿Vosotros eso lo notáis también? ¿Lo echáis de menos parte del reconocimiento de vuestros compañeros, Manolo? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que así como hay gente ahora mismo en televisión, son los famosos o la gente de las series. Casi todos son jóvenes. Dentro hay gente que lo hace muy bien. Otros no tanto, ni ellas ni ellos. Pero hay una falta de respeto a ciertos actores, no en nuestro caso. Hay más que todavía viven. Pero lo peor es que nos ignoran. Nos miran por encima del hombro. No entienden, no se han preocupado de ver ese cine nuestro de tantos años, que no es de ayer. Hace 40 o 50 años se ha hecho un gran cine con unos grandes repartos. Por eso Tirso ha hecho ese guión. Ensalzando y el sacrificio de unas generaciones que hemos pasado, que muchos desgraciadamente ya han desaparecido, pero todavía quedamos algunos. Sí, pero además es que lo curioso es que no solo parece que se ignora al actor veterano, sino al personaje que vosotros podréis interpretar. Lo digo, por ejemplo, el caso de Luis, que ha triunfado y triunfa en las series hora de televisión. Hay una serie que es muy querida por los jóvenes, Cámara Café, donde el personaje que más gusta es el de Luis. Oye, que resulta que hay gente a partir de los 50, 55, 60 años, y que están ahí, que son papeles que parece que desaparecen del cine. Oye, con la generación que tenemos... Sí, pero es verdad que tú vas a cualquier productor de cine con una historia protagonizada por señores de 70 años y es casi imposible sacarla adelante. Con lo cual yo he sudado de todo muchísimo para sacar adelante, porque a priori es anticomercial. Esto no vende. Yo trabajo en televisión normalmente. Y hablando de televisión, por ejemplo, yo ahora estoy de jefe de guionistas en la serie Mares para siempre. Tú creas un personaje que tenga más de 50 años, lo más normal es que ese personaje te pidan rebajarle 10 años la edad. Lamentablemente no vende. Afortunadamente Blockbuster es una propuesta muy personal y es una película hecha por amor al arte. Por eso he podido contar verdaderamente lo que quería contar y con un reparto de súper veteranos, que es lo que yo quería hacer desde un principio. Pero sabemos que es una propuesta arriesgada, pero también es verdad que está teniendo muy buena acogida en los festivales de cine. ¿Se va a poder ver en los cines? ¿En cuántas salas? ¿Con cuántas copias? De momento arrancamos con 15 copias, con lo cual no está del todo mal para una película modesta. Madrid, por ejemplo, estará en los cines Palafox, vamos a estar en las principales ciudades a partir de este viernes. Hombre, porque además es que hay mucha gente, sobre todo nuestros oyentes, que tiene a estos tres personajes como parte de su propia historia, no de la historia del cine. Que son actores veteranos, pero ya no sólo por la edad, porque vosotros habríais sido veteranos a los 25 años, porque es que empezasteis desde la cuna. O sea, los tres empezasteis muy jóvenes. Yo en el año 51 hice la primera película. Imagínate. ¿Cómo empezaste tú, Fernando? Yo en el año 48. ¿En el 48? Estoy en la cuna. No, no, no. Yo al año andaba y hablaba de maravilla. No creo que no. Y a los dos años y medio cantaba género español y folclore. Pues sí, no sólo puedes preguntar a mis padres por desgracia, pero sí, pero ya desde entonces. ¿Y Luis? Yo en el año 52. Ah, bueno. En el año 52. ¿Cómo empezasteis en esto? Sí, yo empecé por casualidad. Yo hacía funciones en el colegio y estaba buscando un niño para... Lo hablaba esta mañana con Manolo y con Fernando para una compañía de un actor valenciano afincado en Argentina que se llamaba Doroteo Martí. Doroteo. Y era el que hacía todos los seriales de la SER de Radio Madrid, ¿me entiendes? Del cuadro de actores de Radio Madrid. Y pues era Amarrosa... Bueno, pues eso. Y entonces estaban buscando un niño. Y entonces era un maestro de mi colegio, pues tenía un amigo representante y le dijo, oye, ¿habrá algún niño? Y dices, hombre, hay uno muy espabiladillo de Luisito Varela que hace funciones en el colegio de la Galería Salesiana de Santarsicio, y esas obras que se hacían de Santitos y todo eso. Entonces fueron a buscarme y me contrataron. Y entonces me fui a trabajar con Doroteo Martín que decía, papá, papá, un niño chiquitito que venía el padre, que se había perdido, no me acuerdo tal. Entonces, al mismo tiempo de eso, formaba compañía Fernando Fernández Gómez y María Luisa Ponte. Ahí es nada. Fíjate lo que te estoy contando. Y entonces, pues alguien dijo... La torre sobre el gallinero, se llamaba la obra. No me acuerdo de lo que hice ayer, pero de cuando yo era un niño me acuerdo perfectamente. Qué curioso. A Fernando le pasa igual porque se riega. Es curioso, del 49 me acuerdo, pero de hace 49 segundos... Entonces le dijeron, oye, pues hay un chavalín que está con Doroteo Martín, muy espabilaín, el chavalete. ¿Por qué no le llamamos? Porque tenía la torre sobre el gallinero, pues tenía que salir en un matrimonio con dos niños. Entonces me contrataron para eso. A partir de entonces, hasta ahora. Pues imagínate. Pues a partir de entonces, hasta ahora, son 60, 60 y pico años. Tú empezaste con tu hermano, ¿no, Manolo? Mi hermana. Es una compañía juvenil. Por eso sí, los chavales. ¿Cómo eran los chavalillos de España? En el año 48, debutamos en Madrid, luego a Barcelona, a Bilbao, a Sevilla. Éramos veintitantos chavales. Teníamos 15, 16 años. Y debo decir que fue un éxito porque, fíjate, en qué época te hablo, que España era un desastre. Y yo a esa edad, que soy hijo de una familia modesta, ya conocí a España entera, gracias al teatro. Y estando en el Teatro de la Latina, me vio Antonio de Lamo y cuando me vio, este chaval vale bien para la película. Hice día tras día la primera película. Y a lo mejor hay oyentes... Nosotros tenemos un segmento de oyentes que va desde los... Como cuando empezó Fernando en el mundo del cine, los dos años, hasta los 95 años. A lo mejor hay gente joven que no llega a valorar lo que han sido estas tres personas en España. Pero no solo en el mundo del cine, del teatro, en la televisión, con alta fidelidad. Vosotros que habéis sido lo más de lo más... O sea, en el caso de que alguien se quiera poner... La persona que haya tenido más fama en el mundo del cine, del teatro, es esta generación. Una vez que has sido lo más de lo más, Fernando, cuando ya no lo eres, ¿eso cómo se lleva? ¿Cómo lo habéis llevado? Bueno, yo es que me considero un privilegiado, porque yo he calado a nivel humano, también a nivel persona, y entonces he sido recomendado generación a generación. He sido un recomendado de padres a hijos, incluso ahora he tenido la suerte de hacer un capítulo en el que se avecina y ponerle cara a ese Fernando exceso que se le nombraba tanto, por chupar no sé qué, y entonces se le nombraba tanto, pero no se le ponía la cara. Y entonces hice un capítulo y por fin han habido generaciones que han descubierto mi cara. Y con lo cual ahora son admiradores y con ganas de firmar autógrafos otra vez. Pero he sido recomendado siempre de padres a hijos. Y el tiempo que no he estado en Candelero, pues he podido recolectar o cosechar esos abrazos y esos apretones de mano que no había podido cuando estaba en activo. Y tantos saludos, eso como diciendo, gracias Fernando por lo feliz que nos has hecho en todos estos años. Y bueno, que me presentaran al bebé en brazos diciendo, mira, este es el señor que nos hace tanta gracia. El tío Fernando. No me he considerado fuera del cariño de la gente. Que para mí es el patrimonio más grande que podemos tener los actores y los artistas. Es el favor del público. Yo el viernes cuando voy al cine voy a llorar. Uy, ni lo dudes. Sí, es una película que llega al corazón. Sobre todo si te gusta el cine, como sé que te gusta, es una película de sentimientos. Aquí es una película contracorriente en el sentido de que las películas americanas que llegan, incluso algunas españolas están ya rodadas a ritmo de videoclip, todo va muy rápido, efectos especiales, explosiones. Blockbuster no tiene nada de eso. Nada. Solo tiene actores. Una cosa que en el cine de ahora sobra. Solo tiene grandes actores y un texto. Y efectos emocionales. Sí. Y llega al corazón. Y es una película para todos los públicos. Para todo tipo de... Sí, sí. Pero también tiene puntitos donde se relaja la tensión. Sí. Se relaja la tensión, cosa que el público, el espectador, agradece. Pero le da tiempo de hacer ja, ja, ja. Sí, sí. Y vosotros habéis llorado. Yo sí, yo sí. Bueno, yo que soy muy fácil para llorar, pero en este caso, cuando leí el guión, me emocionó, me emocionó. Me sentí muy identificado. Y luego ya cuando vi por primera vez la película, la película, sí, yo lloré, yo lloré. ¿Qué es lo más grande que has hecho tú en tu profesión, Luis? No, yo no sabría decirlo porque es que yo no lo sé. Siempre que he hecho algo, he puesto todo mi empeño y todo mi deseo en hacerlo lo mejor posible. Yo le tengo mucho cariño a todo lo que he hecho. Haya sido malo, bueno, regular o estupendo, si es que lo ha habido. Yo le he tenido siempre mucho cariño a mi profesión. Y todo lo que he hecho, lo he hecho con mucho amor. No sé hacer otra cosa. Mira, me gusta que además de poder escucharse esta entrevista, nuestros oyentes de radio luego la podrán ver en Libertad Digital, cómo la estamos grabando para que vean a Manolo Zarzo, cómo asiente lo que dice Luis Varela. No hay nada de lo que te arrepientas, por ejemplo, tú que tantas cosas has hecho. Decir, mira, pues en esto no... No, ¿sabes lo que pasa? Que he hecho de todo. De bueno, de malo, de torero, de cura, de western. Lo que pasa es que unas veces acabas muy satisfecho, otras veces regular y otras veces has ido a casa y dices, ¡ay, qué mal lo he hecho! No, muchas veces no nos echamos la culpa a nosotros. En esta película yo sé que estoy muy bien, porque me ha dirigido muy bien ese señor que tengo ahí delante, porque el texto era bueno, pero así todo. Yo he visto la película por tercera vez y yo sé dónde tengo algún fallo, yo lo sé. Y en mi casa lo he comentado. Y claro, mi familia que me quiere mucho y dice, ¡estás estupendo! Pero yo sé dónde no he estado, cómo tenía que haber estado. ¿Qué pasa? Que lo que dice Luis, cuando nos entregamos... He ido a la feria por todo. Sea el papel bueno, largo, corto... Fíjate la cantidad de películas que he hecho. Oye, Tirso, cómo se dirige a gente así. Porque claro, tú... No, yo creo, Manolo, que tú... Fernando, quizás en este momento, Luis, la entonación al maestro del doblaje en España. Bueno, yo creo que... Hacer, como dicen en el fútbol los entrenadores, que se quieren lavar... Chicos, salir a divertiros y jugar. Yo creo que es más fácil de lo que parece, solo hay que tener las ideas claras de lo que quieres conseguir. Sí. Lo que pasa es que ellos te lo dan prácticamente a la primera. Y hay una cosa importante en esta película. Como hemos tenido poco tiempo para rodar, hemos tenido muchas adversidades, no era un tipo de película difícil. Yo lo que quería es que ellos estuvieran cómodos y disfrutaran con su trabajo. Yo creo que eso, cuando ves la película, se nota. Se nota que ellos, en sus papeles, están disfrutando. Sí, sí. Se lo pasan bien haciéndolo. Entonces, por eso dan lo mejor de ellos mismos, ¿no? Estamos recibiendo muchísimos mensajes. Os están escuchando y los oyentes los tenemos maravillados al otro lado de la radio. Escribe Francisco Herrero, dice, mi agradecimiento a los tres por su trayectoria profesional. Luis Varela estuvo genial en la del manojo de rosas. Dice Fabián, grandísimos actores que tendríamos que ver mucho más en cine y televisión. Grande, Manolo Zarzo, dice Fabián. Esteso, eres el más grande. Bingo, no línea de esas. Francisco Javier, dice, Esteso siempre se le conocerá por los vingueros. Siempre. Os saluda. Antonio Granero, dice, para Fernando Esteso, estamos perdiendo los españoles el sentido del humor. Y luego una pregunta que os lanza Manuel Vicente para los tres. ¿Creen que harán carrera en este mundo tan difícil? Estáis empezando y es, me parece, arriesgado hacer esta pregunta. ¿Pero queremos carrera nosotros? Sí, sí. Chicos, yo no lo sé tal como esta es la cosa. Ah, no, yo creí que preguntaba a la gente joven. Hay gente que... No, 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 es que os ventan. ¡A nosotros! Manuel, una pregunta. ¿Cuántos años tienes? 82. Es que creí que me habían pasado mal la documentación y eran 28. ¡Ojalá, ojalá! ¿Cómo lo has hecho? No, porque me he cuidado mucho y soy de una familia. No, es que me da... Le has dado en el punto. No, que yo no fumo, que yo no bebo. No, que yo no fumo, que yo no bebo. No paras de decir la edad que tienes. No, me la ha preguntado. Me la ha preguntado. Me la ha preguntado. El tema habitual en el rodaje que estuvimos tres semanas rodando en un hotel era ¿Quién de nosotros se conserva mejor? Entonces, todas las noches, después de rodar, siempre era ¿Quién está mejor? Yo creo que los tres están estupendos. Pero no, los tres, pero yo soy mayor que los dos. Es verdad, eres mayor, es verdad. A Luis le llevo 10 años y a ti, no sé, 300 o cuántos años llevo así. No. Debo decir que es genético, de verdad. Yo tengo una familia longeva. Una hermana con 93 años, otra con 87, otra con 85. Te voy a comprometer. Padre murió con 90. ¿A cuál de los tres ves mejor? Os veo a los tres estupendos. ¡Ya, ha visto! ¡No! ¡Bravo! ¡Bien! Ha habido paz, ha habido paz. No creería que pasáis de los 50. ¡Ay! Oye, no sigas porque Esteso se está peinando, Luis se viene arriba y aquí está Zarzo. Vamos, eh. Ahora, eh. Lo importante es cosas. Vosotros genios y figuras, zalameros, eh. Es que no corres tú. Somos muy ápicos los tres. Y aparte los otros compañeros que han intervenido en la película. Ha sido una película deliciosa, sinceramente. Gracias al guión, gracias... Y aparte que somos muy amigos todos. Y los dos que faltan, María José y Jesús, sinceramente. Yo he tenido una suerte tremenda porque era, para mí, no es que fuera un riesgo, porque era un papel que ponía Fernando Exceso. Y había que hacerlo, claro. Me estaré bien. Entonces... ¿Cómo hiciste? ¿Fue un método eso de meterte en el personaje? No, ha hecho de Fernando. No, no. Realmente fue decir lo que leía, decirlo, como yo entendía que quería al director. Y luego tuve la suerte de podérselo decir a un actor como Liz Varela. Entonces, esos diálogos que tenemos, que no son muchos para mi gusto, porque me he quedado con ganas. Pero sí, realmente fue un placer poder sentirse uno humano y poder decir esas frases viendo a un actor que sabe escuchar. Os voy a confesar una cosa y se la voy a decir a los oyentes. Nosotros habitualmente vamos hasta las... Esa hora que me han puesto a mí en la pantalla, hasta las 4 y 55 minutos con 40 segundos para meter la desconexión. Pero le voy a pedir al realizador del programa que traslademos la desconexión después del boletín, porque yo no me puedo perder este lujo. Entonces, voy a apurar hasta las 5 de la tarde que el boletín informativo... Es que hay una persona mayor que ha decidido retirarse, que está siendo noticia ahora el rey que ha abdicado. Entonces, prefiero hablar, por lo menos hasta las 5, de gente mayor que sigue la pomada y que va a ver una segunda parte de esto, ¿no? Y está estupendo que el rey ahora haga esto porque así tiene más tiempo libre y a partir del viernes puede ir a ver Blockbuster, que es para los cines. Esta película es para toda la familia. Para toda la familia, real y no real. Es una película para todos los públicos. Lo digo porque a lo mejor puede ir toda la familia, la que tenga tiempo libre y la que lo vaya a tener bastante más difícil dentro de una semana, ¿no? Majestad, por favor, vaya a vernos. Hoy el cine español. Ahora tienes tiempo, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una cosa. Como Fernando estaba hablando de Luis, os voy a pedir que hagáis una descripción, por ejemplo, Luis de Manolo Zarzo. ¿Cómo es Manolo Zarzo como actor, como compañero? Manolo es... Espérate, Luisito, corazón... Tan gran persona como tan gran actor. Se trabaja muy bien con él. También mira muy bien. Nosotros, lo que más nos preocupa es que cuando estamos hablando, se refleje lo que estamos diciendo en los ojos del que te escucha. Claro. Y eso lo he tenido también con Manolo. Yo estoy muy satisfecho. Habíamos trabajado mucho. Recuerdo que hicimos una película que me pegaba una paliza. O sea, imagínate. A pesar de eso, no le guardo ningún rencor y estoy muy contento de haber vuelto a trabajar con él. Manolo, ¿cómo es Fernando Esteso? No habíamos trabajado juntos nunca. Yo he sido muy admirador de él, pero nunca hemos coincidido. Pero como admirador de él, tú a ver qué largas de mí. Ten cuidado, ¿eh? No me ha preguntado por ti. Pues venga. No, no, no. Tú primero, tú primero, Manolo. Ah, yo. Hombre, yo debo decir que se me han roto las narices muchas veces de verle a él. No. Y aparte, lo he descubierto ahí en esta película. Debo decir que todo su cine ha funcionado, acordaros en sus años, que arrasaban. Hay que reconocerlo. Pero aparte, en esta película ha demostrado algo muy especial. Que la gente se cree que hace la gracieta, tal. En esta secuencia que ha escrito Tirso, está de una grandeza de actor. Palabra, ¿eh? Que te pone las narices aquí arriba, ¿eh? Porque tiene tres secuencias cortitas que son de verdad que hay que hacerlo muy bien. A ver, Fernando, ¿y los otros dos mosqueteros que te han acompañado en esto? Pues, fenomenal. O sea, han mirado por mí mucho tiempo. Yo a Luis personalmente le conocía antes que a Manolo. Manolo siempre me había hecho mucha gracia porque sus personajes siempre eran arrojados, divertidos, de qué pasa aquí, todo eso. Pero verlo en dramático no lo había visto. Y de verdad, se le caen las cosas al suelo, viéndole interpretar, viendo cómo aguantan ese primer plano, cómo la cámara les quiere, algo tan bonito como decir, tengo ganas de estar con ellos y de empaparme. ¿Y Luis? Pues casi hablaba de los dos, o sea, casi hablaba de los dos. Que toda la secuencia la tienen juntas ellos. Y Luis, pues, ¿qué te voy a decir? Que para mí, pues, pues, le quiero, porque aunque no me consigue trabajo, pues... Así es la película, ¿no? Tirso, te clama por lo emotivo a... Hago de su representante. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, no de mi representante. En realidad, mi representante ha muerto, ha muerto. Y en realidad, yo, el representante que tenía durante 25 años también murió. Y no he tenido otro representante. Y no he tenido otro representante en mi vida. Y me pasa en la película. Tengo que recorrerse. Y voy a ver, y este representante que es de muchos años, que es conocido, porque lleva una larga trayectoria, pues a ver si me puede dar algo, a ver si me puede ofrecer algo. Tirso Calero, te voy a dar las gracias no solo por haber estado aquí y haber venido acompañando a Manolo, a Fernando y a Luis, sino en nombre de toda esa gente que echa de menos a esta gente en un papel protagonista que les corresponde. Y que espero que vayan en masa el próximo viernes 6 de junio a ver esta película, porque si no, luego, que no se me quejen, que la gente hace mucho esto. Oye, qué pena, esos actores tan estupendos no les dan películas. Pues ahora tienen una que tienen que ir a ver. Y se pueden hacer manifestaciones a la puerta de los cines que no la lleven. Son las únicas que apoyamos. Una manifestación por algo interesante. Ahí está, ahí está. No en la puerta del sol, sino en la puerta del cine. Oiga, la blockbuster esta, que están Luis, Manolo y Fernando. No, no, es que tenemos una que tome una gafas en 3D. De noche, va adentro. A las barricadas o a las barricadas. A partir del viernes pueden buscar un cine que estará y en Madrid, por ejemplo, en los cines Palafox. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y la verdad es que, bueno, ha sido un lujo trabajar con ellos, pero destacar yo me quedaría simplemente con el primer plano de Manolo Zarzo, la mirada de Fernando Esteso y la voz de Luis Varela. Solo por eso ya vale la pena pagar la entradita para ver la película. Es la definición del actor perfecto. Manolo Zarzo, Fernando Esteso, Luis Varela, muchísimas gracias. Gracias, nuestra admiración y nuestro cariño. Gracias a ti. Gracias a todos vosotros. Y ahora sí nos vamos al rollo de las noticias. Y luego a la tertulia política. Al rollo de las noticias.